Buenas tardes, mucho gusto verlos y aquí les voy a hablar algo sobre mi experiencia con respecto a pruebas, pero vamos a empezar un momento y el agilismo, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de que, ok, tienes que hacer pruebas, tienes que hacer proyectos y tienes que ver en este caso el agilismo, entonces nos empiezan a hablar de, por ejemplo, el modelo interactivo, el modelo interactivo incremental y nos empiezan a decir, ok, tiene que hacer paso a paso un incremento casi suave, pero que se vaya viendo la representación, así como vemos en este carrito que va aumentando los elementos, así va aumentando lo del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos mucho cuando estamos hablando? En este caso, vamos a hablar, hablan de Scrum y entonces nos empiezan a hablar de historias de usuarios y pues tenemos el formatito que nos dicen de una historia de usuario como rol, qué puedo hacer y para qué y tenemos una parte muy importante que es el criterio de aceptación. En este caso, ¿para qué nos sirven los criterios de aceptación? Cuando estás haciendo pruebas, esta partecita de los criterios de aceptación se convierte en un caso de prueba, entonces aprovechando que ya es parte de la documentación que estás haciendo para documentar el proyecto, para tener las ideas claras del proyecto, al estar haciendo el criterio de aceptación ya estás haciendo un caso de prueba que en este caso el tester o el grupo de tester van a estar revisando, ¿sí? Y aquí, pues, en este caso, pues, tenemos el proceso de Scrum. Pues, aquí no teníamos, les puse una imagen donde, pues, tenemos las historias de usuario, tenemos el pro backlog y aquí vamos a seleccionar qué es lo que vamos a poner en el sprint. Pero si se dan cuenta, aquí ya elegimos la historia de usuario y dónde dice que qué vamos a hacer la parte de las pruebas. Y en los modelos que nos han puesto, pues, no hay algo así específico. ¿Dónde lo podemos colocar? Aprovechamos las historias de usuario. Y en esas que estamos utilizando, pues, ya estamos haciendo nuestras pruebas funcionales. Aparte de que tenemos los requerimientos del proyecto. En este caso, pues, aquí tenemos las historias de usuario y tenemos el Product Owner, el Scrum. Y aquí tenemos todo lo que sería el proceso. Si se dan cuenta, nos dan de dos a cuatro semanas para hacer el sprint. Y si nos ponemos a hacer después de que empiezan a trabajar, que a veces queda la idea, el plan de prueba nos queda muy poco tiempo. Entonces, si aprovechamos lo que todavía nos hacen desde un principio, pero la historia de usuario, pues, ya tenemos adelantada la parte de la planeación para los casos de prueba. Porque el tiempo es muy poco. Y luego lo que tenemos es de que están haciendo los mock-ups. Empiezan, por ejemplo, si hablamos de páginas web, estamos haciendo, en este caso, el front-in. Y luego que ya se están conectando la base de datos que el baten. Y luego, a veces, por las prisas, nos queda muy poquito tiempo. Y ahí es donde a ver si ciertos equipos les agarra un poquito la desesperación. Que dicen, ah, bueno, de la problemática, ¿qué agarro? Tengo que probar. ¿Qué tanto pruebo? Y, por ejemplo, ahí es cuando nuestros alumnos dicen, ¿cuántas pruebas tengo que hacer? Es una pregunta muy clásica que hace. ¿Con cinco son suficientes? ¿O tengo que hacer diez? ¿Cómo sé el número de pruebas que tengo que hacer? Pues tienes que ver mucho con respecto a tu problemática, ¿sí? Y luego tiene que ver mucho con respecto a tus requerimientos. Y ahí es donde ya nos empiezan a hablar de este instituto de ISJTV, de que están las pruebas de nivel de sistemas. Y están, pues, entonces, las pruebas funcionales. Y las pruebas que nosotros le dicen pruebas de desempeño. Pero no son otra cosa que lo que nosotros conocemos en requerimientos como requerimientos no funcionales. Es decir, las características del proyecto. Y entonces, no, en este caso, dices, voy a hacer todas las características. No. Ahí es donde empiezas a ser. Tienes que ser, ver tu proyecto. Porque hacer el plan de pruebas es a la medida. Es personalizado. Puedes hacer algunos datos que ya debes tener una idea. Pero en este caso es muy propio a la medida. Y tú tienes que poner, priorizar qué es lo más importante para un proyecto. Si la seguridad, si las funcionalidades. Porque no es lo mismo, por ejemplo, para un proyecto que es una landing page, que no necesita tanta seguridad como una página que va a tener datos personales de los usuarios. Y menos si va a tener, en este caso, números de cuentas, ¿sí? Y direcciones, ¿sí? Entonces, a ese sí hay que darle más prioridad a hacer pruebas que tengan que ver con seguridad, e inscritamiento, o cosas relativamente a ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y que no esté, en este caso, violando la privacidad del usuario. ¿Sí? Entonces, tenemos poco tiempo para poder elegir cuál de todas ellas, ¿no? En este caso, aquí puse otra imagen que te parece mucho, porque me gustó, de las usuarias. Y aquí tenemos que hacer luego una retrospectiva. En otra parte, cuando estábamos viendo las pruebas, y queremos que vaya lo más fácil de entender y de usar para nuestro usuario final. Y que en este caso, ¿qué es lo que queremos todos? Ah, pues que mi aplicación, o en este caso, mi página web, no solo lo vean una vez y la desechen, o lo clásico que tú bajas de la tienda, bajas una app móvil y la instalas, y luego dices, ah, no, y luego la desinstalas. Como desarrollador, quisieras que esa aplicación permanezca todo el tiempo posible. Y en este caso, vaya viendo todas las funcionalidades, ya por el cariño que nosotros, y la inversión de tiempo y esfuerzo que hacemos al desarrollar un proyecto. Entonces, algo que nos ayuda a que sea aceptado, podríamos hacer en este caso casos de pruebas y estar comprobando las leyes CUEX. Y entonces, pues tenemos, ¿cuál es? La ley de FIG, la de HIG, la de YACO y la de MILA. Solo con tener cada una de esas leyes que ya están predefinidas, podemos hacer un checklist, y cada una de esas leyes se convierte en un caso de prueba para nuestro proyecto de SOBOR. Lo mismo lo podemos aplicar en este caso con los principios de usabilidad. Y tenemos varios, como la visibilidad del estado del sistema, la relación producto y mundo real, control y libertad del usuario, consistencia, la prevención de errores, porque una cosa es de que saquen los errores, pero otra es prevenir, ayudarle al mismo usuario que en este caso él pueda corregir sus propios errores. Son cosas muy chiquitas que con una pequeña indicación se solucionan. Reconocer antes de recordar, flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético, minimalista, ayudar al usuario a reconocer y corregir, dice que también iba muy asociado, ayuda en la comunicación. Estos, todos estos los podemos poner como un caso de prueba y lo ponemos como un cheliz. ¿Cuáles ponemos? No tienen que ir forzosamente todas. Tenemos que irnos con respecto a la problemática y a lo que le queremos dar más enfoque y prioridad de lo que vea más el usuario final sobre nuestro proyecto. Por ejemplo, si es una landing page de cualquier negocio, pongamos una cafetería, necesitamos en este caso las leyes de UX para crear impacto a la imagen. Y en este caso, que la página sea así como dicen, como el gancito, recuérdame, ¿no? Y en este caso, tener la sensación de ver la página y ver si en este caso la imagen que se colocó es lo suficientemente llamativa para seguir viendo la información, para averiguar en dónde está ubicada. En estas mismas de UX, y en este caso estamos hablando mucho de diseño de interfaces, lo que queremos es que el público permanezca. Y eso se convierte en una prueba. Si en este caso, ¿qué es lo que podría hacer que el público se vaya? La letra puede ser difícil de leer, ya sea por la tipografía, el color del fondo y los textos, y entonces se está notando cierta dificultad a entender qué es lo que quiere dar a conocer en esa página el desarrollador, ¿sí? El negocio está proyectando en realidad con esa página la idea principal de su negocio. Ahí es donde empieza a llegar un poquito a los de procesos de negocios. Eso también se podría poner en una prueba, ¿no? Y en este caso, ¿qué es? Para la cafetería es, conózcame, soy tal cafetería y estoy ubicado en tal lugar, visítame. Entonces, tener llamativo, en este caso, lo que serían las imágenes y los colores. Tener la suficiente información. No tenemos que saturar la página con demasiados menús, con demasiada información. Solamente, por eso cuando decía en alguna parte, diseño estético y minimalista en esos principios de usabilidad. Sé que es una cafetería, pongo el producto más popular con una muy buena foto, en el cual al usuario se le antoje y quiera ir a conocer el lugar porque se ve muy bonito, no sé, una rebanada de pastel o una bebida, ya sea un cappuccino, un café o la combinación de los dos, el pastelito y el café. Entonces, estas son, y ya en este caso, cuando tú tienes pruebas, tienes que redactar tus casos de pruebas. Pero ya que existen estos principios de usabilidad y las leyes de OS, esos mismos textos que ya nos dicen como títulos, ya los tomamos de default, lo podemos tomar como un caso de prueba. Y nos agiliza muchísimo más el tiempo ya que tenemos que hacer proyectos que queremos aplicar Scrum. Y pues tenemos de dos a cuatro semanas. Y a veces lo que pasa es que para el tiempo de pruebas hay muy poco tiempo para planificarlas o ya sea para implementarlas. Entonces, si esto nos ayuda un poquito más en la redacción, ya sabemos la idea y podemos irlas checando. Bueno, entonces, aquí les puedo hablar de ciertos proyectos en el cual se ha estado trabajando. Y este, por ejemplo, cuando estábamos viendo acá había un proyecto que se llamaba The Cromas, que en este caso era un proyecto con inteligencia artificial en el cual era para ver las propiedades que tenía en este caso un suelo. Y en este caso tomaban la muestra, que así se llama la muestra cromo, como cromatografía. Y entonces, por medio de una aplicación móvil se checaba y se ponía en la inteligencia vería los valores de qué propiedades tenía el suelo, ¿no? Qué elementos, ¿sí? Y entonces al hacer las pruebas entonces se tenía que ver si estaban realizando las funcionalidades que esperaba todos los posibles usuarios finales porque tenía varios usuarios finales, tenía tres tipos de usuarios, un administrador, una persona que en este caso era el la persona, el agricultor que podría necesitarlo, el experto, y entonces tenía que ir con una confirmación, ¿sí? Pero la inteligencia artificial hacía toda la cuestión de la detección, entonces tenía que hacer en este caso checar que la, que en este caso los valores que estuviera reflejando la inteligencia sean coherentes con lo que se había de experiencia que tenían los expertos que confirmaron y si era muy verídica y en este caso en este caso se estaba checando y las pruebas se hicieron de una manera muy rápida y se veía lo que eran las funcionalidades y las no funcionalidades porque en este caso pues teníamos que ver pues cuánto tardaba la información, si era rápida, todo ese tipo. Cuando veíamos proyectos con autómatas, en este caso se hacen muchas de caja negra y en este entonces entonces lo que se hacían eran con las las tablas de transición las tablas de transición ya nos ayudaba para ir a buscar los posibles caminos que teníamos que probar con el autómata y en este caso ya estábamos viendo las funcionalidades y acá veíamos que iba de una de un estado a otro y todas las posibles variedades que iban a dar y también lo que también se puede checar ahí es lo de partición de equivalencia ver cuáles son las entradas válidas que esperamos y lo que a veces cuando hacemos un proyecto a veces decimos ya funciona que bueno pero luego hay que ver las entradas no válidas que ya y luego pues se nos pueden dar para nuestros autómatas falsos positivos o nos podía crashar el programa o cuestiones por el estilo esa es una cuestión muy importante cuando se hace en este caso y más con nuestros proyectos que son en muy poquito tiempo cuando eran proyectos con realidad virtual pues es muy importante checar lo que son las interfaces y la usabilidad si son este pruebas de caja negra pero en este caso en un proyecto que estábamos checando era ver que se estuvieran aplicando lo que serán las normas ¿sí? ¿por qué? porque si iba a hacer la representación virtual por ejemplo de un hospital y queríamos ver dónde se iban a poner ciertos este aparatos porque iba a ser educativo pues tendrías que tenía que checar las normas según ese tipo de nivel de hospitales entonces era una prueba de aceptación de usuario y era una prueba de aceptación con respecto a las normas que le estuviera cumpliendo el proyecto y tendríamos que hacer pruebas no funcionales para ver si al cargarlo no era muy lento o muy pesado para que no tener tanto retraso y entonces la interacción entre el usuario final y la realidad virtual fuera más fluida con respecto a las páginas web hay varias maneras de trabajar ¿no? pero mucho lo que queremos saber es este por ejemplo nos tenemos que regir mucho por los requerimientos funcionales ¿sí? y en este caso utilizamos las historias de usuario y usamos mucho los criterios de aceptación que eso nos va a dar la pauta a ver si estamos cumpliendo con las historias y eso vamos a estar verificando pero en este caso lo que pasa es que ya nos dan por ejemplo cuando el diseñador hace el mock-up y ya tiene la maqueta que va a presentar al cliente y la va a valorar que si esos son los colores se entendió la idea si en este caso es lo que quiere que refleje la página ya sea una página por ejemplo una landing page o que esté haciendo una compra o aumentando algunos valores que va a ir conectado con una base de datos pero está en la primera paso que es aceptar cuáles son las interfaces que se van a ir reflejadas en lo que es el front-end entonces ya cuando ese es aceptado y se ha maquetado en realidad se convierte en nuestro caso de prueba y aquí el que nos puede ayudar en este caso cuando ya hace su primera entrega al front son los mismos diseñadores porque en este caso el diseñador te puede decir oye esa no era la tipografía o en este caso o en este caso no eran los colores reflejados y en esa misma reunión que se está teniendo con ellos ya sea física o virtual se pueden ir haciendo las anotaciones y las puedes ir metiendo hasta en el guiju que los comite todas las observaciones que estás haciendo y ya con esta cuestión del agilismo pues nos va ahorrando tiempo porque estamos aprovechando la misma reunión para hacer unas pequeñas pruebas de lo que estamos viendo de que si se está viendo a lo que ya había sido aceptado por el cliente entonces ahí ya es algo de tiempo que te ahorras aparte que vas a hacer otras pruebas de checar las funcionalidades no funcionalidades y los de aceptación pruebas de integración y ahí las vas colocando con diferentes tipos de proyectos no sé si todavía seguimos a tiempo o ya se acaban como estamos de tiempo ¿cuánto tiempo nos queda Jime? vamos bien vamos bien sigue sigue entonces así más dependiendo mucho por eso les digo que el plan de prueba es muy a la medida y se tiene que ver mucho dependiendo a los usuarios finales y a lo que realmente es la problemática y lo que queremos proyectar eso es muy importante cuando hacemos los usuarios finales te ayuda mucho si empiezas a perfilar al tipo de usuario porque ahí vas encontrando pues cuáles haciendo perfilando al tipo de usuario final cuáles pueden ser sus posibles dificultades que tenga y sus posibles en este caso fortalezas y ahí te va a ayudar en este caso dependiendo al tipo de usuario cómo enfocar varios casos y va a depender mucho del tiempo porque por ejemplo puedes tener posibles usuarios finales por ejemplo un comprador bueno yo puedo poner un comprador que siempre tiene tiempo pero tengo los compradores que realmente a veces tienen prisa pero quieren una información rápida que puedan escoger y que en este caso ya puedan hacer de una manera muy rápida su compra pero en este caso si se equivoca quisieran poder cancelar todo ese tipo de detalles por eso ayuda mucho lo que son lo de los principios de usabilidad por ejemplo el recuérdame a veces yo quiero algo pero no me acuerdo cuándo fue la última vez que compré o cómo se llamaba el producto y hay páginas que hemos visto grandes no sé si las puedo mencionar pero en este caso que cuando tú has hecho pedidos anteriormente en la parte de abajo dije el último que compraste fueron en este caso tales zapatos o tales calcetines y ese recuérdame para el usuario final ya le van a decir ah pues yo en esa marca con ese proveedor era tal talla me facilita más hacer la compra entonces al hacer tu caso de pruebas que usas leyes principios de usabilidad vas a ver que si tiene un recuérdame porque en este caso a ese tipo de página lo que le quiero priorizar más son las ventas a ese principio le ayudaría muchísimo más en un caso de que si pongamos quisiéramos hacer un proyecto para un banco o sea si se debe de ver bonito pero debemos asegurar con mucho más prioridad la encriptación que no se vea a simple vista en este caso el número de del NIP del usuario o en este caso que me pueda yo checar cuáles fueron todas mis actividades bancarias cosa que a mí me me interesaría como posible usuario final entonces también hacer las pruebas y el tester es ponerse en los zapatos del usuario final con diferentes mentalidades cuando estás con tiempo con prisa desesperado muy tranquilo y te hace que veas diferentes reacciones y veas lo que sería la usabilidad que podrían tener que hace mucho calor a eso nos va con con eso por ejemplo hemos aquí tenido varios proyectos muy diversos inteligencia artificial autómatas páginas desde landing page hasta páginas que tienen formularios hemos visto proyectos de escritorio si proyectos móviles y en este caso lo que hemos visto con con los proyectos por ejemplo con algunos de los proyectos móviles cuando los empiezan a trabajar es a veces la idea está muy buena pero a veces tú puedes detectar que hay un hay un caso de prueba que tal vez no está funcionando o no va a funcionar simplemente con los procesos de negocio si yo quiero vender un producto ver que todos los en este caso todos los involucrados desde el administrador que él pueda ver cuántos productos a quién le vendió hasta el usuario final que fue el comprador pueda ver cuánto le cobraron cuando le llega el producto y entonces ver su estatus de su compra entonces pero todo eso se puede ver en este caso viendo si la problemática o la idea de la aplicación está bien definida y en este mismo caso con los procesos de negocio de negocio no 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 Gracias.